Luciana Fuster y Patricio Parodi asistieron a la costosa celebración de compromiso con combinación de La Habana de Alexandra Fuller. Luciana Fuster y Patricio Parodi asistieron a la lujosa fiesta que realizó la influencer Alexandra Fuller tras comprometerse en París. Luciana y Patricio bailaron al ritmo de combinación de La Habana. Sin embargo, un detalle llamó bastante la atención y es que Patricio Parodi fue con un pantalón jean negro asgado mientras Luciana Fuster estaba en un vestido espectacular color fucsia. Esta vez la parejita no hizo match en sus outfits. Patricio Parodi y Austin Palau a puros gritos tras bañarse juntos en ducha. Los guerreros perdieron en la competencia porque Austin Palau, Patricio Parodi y Facundo González debieron recibir un terrible duchazo que desató los gritos de los participantes. Pues los tres competidores se equivocaron en las respuestas de un juego en Esto es Guerra y terminaron en la ducha. Incluso Austin Palau se apoya en Patricio Parodi mientras él no deja de gritar... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!